Jamás hallarás un amor como el mío A ti te lo puedo decir sin hablar Pues soy en tu vida quien más te ha querido Y estoy incluyendo el amor de tus padres Por eso pregunto con honda tristeza ¿Por qué me desprecias al verte adorada? ¿Por qué todo mundo te toma y te deja? Y yo no merezco de ti una mirada ¿Por qué, por qué me tienes en espera? Tantito amor a nadie se le niega ¿Por qué tan cruel con mi alma que se entrega? Queriendo te adorar Y permanece la ciega ¿Por qué, mi amor, se te hace poca cosa? ¿Por qué, mi amor, disgusto te provoca? Si sabes bien que hasta la humilde roca Se torna en manantial ¿Por qué, mi amor, se te hace poca cosa? ¿Por qué, mi amor, se te hace poca cosa? ¿Por qué, mi amor, disgusto te provoca? Si sabes bien que hasta la humilde roca Se torna en manantial Cuando Moisés la toca Cuando Moisés la toca ¡Toca la humilde roca! ¿Por qué, mi amor, se te hace poca cosa? Se torna en manantial